¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con mi escudería favorita, la italiana Ferrari porque Ferrari asegura que tanto el Monegasco Charles Leclerc como el nuevo piloto de la escudería con domicilio Maranello el español Carlosen Jr. van a comenzar en igualdad de condiciones y bueno, las primeras carreras van a decidir quién sería el número uno y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, pese a que muchas han sido las voces que han confirmado que la escudería Ferrari ha fichado a Carlosen Jr. como segundo piloto el director del equipo con domicilio Maranello, Matías Binotto ha tenido que salir a desmentir dicha información y ha confirmado que ambos tendrán las mismas oportunidades al comienzo de la temporada del año 1021 bueno, después de lo ocurrido la pasada temporada entre Sebastián Fetel y Charles Leclerc el director de la escudería Ferrari espera que eso no se repita con su nueva pareja de pilotos a partir del año 1021 aunque reconoce que ninguno va a tener un estatus superior al de su compañero al menos durante las primeras carreras y bueno, cuando le preguntaron sobre si el madrileño Carlos Sanz Jr. va a ser su segundo corredor el mismísimo Matías Binotto no dudó a la hora de contestar y bueno, esto fue lo que dijo no, no lo será, lo primero es tener dos buenos pilotos el espíritu de equipo para nosotros es lo más importante asegurándose que Ferrari sea lo primero bueno, el mismísimo director de Ferrari espera que el devenir de la temporada marque las posiciones de sus pilotos y bueno, yo creo y creo que será la pista la que determinará quién es el primero y quién es el segundo este fue siempre el caso incluso los días de Michael Schumacher quien comenzó cada año al mismo nivel que su compañero de equipo pero en la tercera carrera estaba claro quién era el primero bueno, y además el director de la escudería Ferrari confía en que no se repitan los polémicos hechos con Sebastián Fetel y Charles Leclerc con su nueva pareja de pilotos y bueno, esto es lo que él dijo no creo que haya momentos difíciles entre los dos todo estará bien si hay uno es mi trabajo solucionarlo pero tiene que ser positivo Charles se vuelve más fuerte cuando más comprende la importancia de ser parte de Ferrari bueno, sobre el accidente sobre el accidente que involucró en el pasado Gran Premio Brasil a Sebastián Fetel y a Charles Leclerc en la pista local de Interlagos Matias Binotto no cree que sea algo que se pueda evitar ya que hubo muchos factores que han entrado en juego y bueno, y esto fue lo que también él dijo lo que sucedió en Brasil fue mala suerte y estas son carreras, son cosas que pueden suceder bueno bueno yo opino que Charles Leclerc va a destacar más y bueno bueno, espero que Carlos Senn Jr. como lo dije anteriormente sea mejor que Sebastián Fetel para la próxima temporada de la Fórmula 1 y bueno, que pueda ayudar en algo a Leclerc para que sea mejor para que Leclerc tenga un compañero mejor que el de Fetel que es Carlos Senn Jr. y con esto me despido adiós, que me fuera, chao